Bienvenidos a esta serie de seminarios de formación en geopolítica en integración para la Unión Latinoamericana y Caribeña que hemos emprendido desde la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Es este el primer seminario de una serie de seminarios que van a un tema muy preciso, pero que determina y ha determinado nuestra historia desde el primer día de nuestra existencia como repúblicas y aún antes. Estamos hablando de la unidad latinoamericana y caribeña frente a la geopolítica imperial. Para nadie es un secreto que nuestro continente latinoamericano y caribeño ha estado en disputa. Desde el primer día entre la colonización española y nuestra propia libertad e independencia, luego entra en juego el imperialismo británico, hasta que se consolida el nuevo hegemón que ha llevado a la humanidad hasta las situaciones de gravedad que hoy vivimos y atestiguamos los Estados Unidos de América. Estados Unidos desde su creación tuvo y ha tenido una ambición expansionista, no solo en lo territorial, quizá en un momento dado ya el territorio que se extendió desde el este hasta el oeste, del continente norteamericano, la compra de Alaska, el haberle arrebatado a México la mitad de su territorio, le ha sido suficiente, sino que más bien se han ido expandiendo política, geopolíticamente, la dominación de los gobiernos, de las fuerzas armadas y ejércitos, de las economías, y ha sido el nuestro un continente sometido a esa tensión permanente entre ambas corrientes, la de los pueblos soberanos con su derecho a ser libres, con su autodeterminación como línea fundamental y la dominación de las corporaciones estadounidenses sobre nuestros destinos. En este sentido, nos podemos remontar a 1786, fíjense que es una fecha 37 años antes de la doctrina Monroe, es una fecha apenas a 10 años de la independencia estadounidense, cuando uno de sus padres fundadores de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, decía, nuestra confederación, Thomas Jefferson decía, nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda la América, así a del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos, y solo temo que estas, las manos de los españoles, resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Es decir, ya Thomas Jefferson, en 1786, en la década de los 80, de ese siglo de independencia, del siglo XVIII, de los Estados Unidos, ya él avisoraba que esperaba que España pudiese mantener a sus colonias sujetas mientras se desarrollaba a los Estados Unidos para írselas arrebatando pedazo a pedazo. Y esa ha sido nuestra historia. Luego vino la doctrina Monroe, el destino manifiesto, el corolario Roosevelt, la enmienda Platt, las invasiones, los golpes de Estado, el accionar de la CIA y de los mecanismos de inteligencia de los Estados Unidos para abortar procesos soberanos, para derrocar gobiernos soberanos, para permitir, pues, que nuestros pueblos pudiesen seguir adelante bajo su propio designio y determinación. Ese ha sido el marco histórico de nuestra América. Hoy vemos un imperialismo estadounidense en declive, en decadencia. En decadencia por la propia manifestación de sus expresiones sociales, culturales, económicas, devoradoras, pero también de su poderío. Vemos un poder como si traemos la tesis del hiperimperialismo que está desarrollando la Tricontinental como instituto de investigación. Allí tenemos claramente cómo el poder productivo de la producción de los Estados Unidos de América viene en declive. Cómo el poder financiero del dólar y sus herramientas también está siendo seriamente amenazado y va a ser superado pronto por mecanismos como los BRICS, como grandes potencias en sí mismas como China, como Rusia, como la India. Y bueno, y la unificación de ellas. Y de un mundo que ya está muy claro en que el dólar no puede ser el instrumento de dominación, sino que debe ser la moneda de una potencia importante para equilibrar el sistema y el orden internacional. Pero le queda a Estados Unidos una gran fortaleza. La militar, la de las armas, la de la guerra. No sólo como una alternativa para la dominación salvaje como lo hemos visto este mismo siglo con Irak, con Afganistán, con Siria. Bueno, lo que hemos visto en nuestra América también, en Haití, la agresión contra Venezuela. Sino también indirectamente lo que vemos entre Israel y Palestina y quizás el más notable conflicto que indica que el declive está en marcha y que está surgiendo otro mundo es el conflicto en Europa, entre la OTAN, la Europa Occidental, Ucrania allí en el centro de los acontecimientos, que es evidentemente una señal de que otro mundo está naciendo y hay dolores de parto y un nacimiento ya en marcha. La agresión a China, el tema Taiwán, también está allí latente como una agresión que nos deja al borde de grandes conflictos, pero que a su vez, de manera dialéctica, comprueban, demuestran el declive del imperialismo norteamericano, tal cual como lo fuimos comprendiendo a lo largo de estos años. Y en este marco, nuestra América, en este mundo multipolar de varios centros, nuestra América tiene las potencialidades en recursos naturales, en población, en extensión, en gloria, como diría el libertador Simón Bolívar, para ser un gran polo de poder, un gran centro de poder. Y por eso el empeño en mantenernos divididos, fracturados, fracturados, aislados los unos de los otros, unos pueblos de otros, unos países de otros. Por eso el empeño en promover gobiernos que se entregan al imperialismo. Hemos visto hace poco en Argentina, por ejemplo, como el presidente de Argentina cede su territorio para bases militares estadounidenses en una zona estratégica de ese país y del continente sudamericano. Como gobiernos que le abran las puertas al imperialismo para dividir a nuestra América, mientras que hay gobiernos, como el propio gobierno de la Revolución Bolivariana o el de la Revolución Cubana o Sandinista, que, bueno, más bien lo que han hecho es forjar la soberanía propia de sus pueblos, entrelazar a esos pueblos y fomentar la unidad. La disputa, como les decíamos, ha estado en marcha permanentemente. Pero entre Bolívar y su sueño de unión, Sandino, y su plan para la realización del supremo sueño de Bolívar, así se llamaba la nacionalidad latinoamericana, intentos que hubo en el siglo XIX también de unidad, para luego irnos al Che Guevara, a Fidel Castro, a Hugo Chávez. Bueno, es allí una continuidad histórica que nos lleva inevitablemente hasta el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Creación e invención de Hugo Chávez, acompañada por Fidel Castro, que desde 2001 hasta el 2004 se fue desarrollando la idea, se firma en 2004, en diciembre, la primera declaración que constituye la alianza se va sumando Bolivia, Nicaragua, Ecuador, que lamentablemente por el regreso de los gobiernos neoliberales luego sale, Honduras, que apenas entra, se genera el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, los países del Caribe, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Dominica, Antigua y Barbuda. Bueno, ahí estamos, Bolivia, por supuesto, con Evo Morales, ahí estamos juntos y hoy saliendo adelante. En esta disputa histórica con un imperialismo en decadencia, ahí el ALBA está presente, no solo en lo político, sino que tiene una agenda económica clara, con una moneda única, con un banco de desarrollo, con unas potencialidades en unas economías que se complementan y no que compiten entre sí, con más de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados, 50 millones de habitantes, los 10 países. Pero la alianza bolivariana, la alianza de Bolivar, va más allá de la formalidad de esos 10 países. Herramientas como Petrocaribe, herramientas que trascienden y que son de los movimientos sociales, de nuestros pueblos unificándose, de los países que en distintos grados de soberanía van uniendo sus intereses y sus proyectos, esa es el ALBA TCP. Y por eso, retomar a Bolívar hoy es también decirle a Monroe o a Jefferson, a Biden, a Trump, al imperialismo norteamericano, que es mucho más allá que norteamericano, porque es un conglomerado de corporaciones que van adueñándose de los sistemas económicos y políticos de los países. Decirles un momento, Nuestra América se está uniendo. Nuestra América tiene a la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nuestra América tiene al SICA, al CARICOM, a la Comunidad Andina, al MERCOSUR, pero además Nuestra América tiene al ALBA, que es el proyecto que está directamente conectado con los pueblos, como en un sistema de engranajes, en un motor de engranajes. Están los pueblos que son el motor. El ALBA, que es la rueda motriz, la primera, la más pequeña, pero que va moviendo las demás ruedas dentadas hasta generar un mecanismo completo, que el día de mañana será la CELAC, que es el Congreso Anfitriónico de Panamá, retomado a 200 años de su convocatoria, que es estar allí presentes, en la última cumbre, la vigésimo tercera, realizada aquí en Caracas, el 23 de abril de este año, se determinó, pues, que el ALBA se reactiva en todos los ámbitos, que tiene una agenda 2030. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue muy enfático con el resto de los gobiernos, los 10 gobiernos que conforman formalmente al ALBA-TCP, en la necesidad de prepararnos con fuerza para los años por venir. Y esa ha sido la gran apuesta de nuestra alianza. Por eso este seminario, por eso este compartir de impresiones, de aproximaciones, de análisis necesario, dirigidos en primerísima instancia a los servidores y servidoras, trabajadores y trabajadoras del ámbito internacional, de nuestras cancillerías, ministerios de relaciones exteriores, organismos de integración, pero más allá, incluso para cualquier compatriota del mundo, que se interese en los temas de la unidad y en los temas geopolíticos. Para comenzar, vamos a darle la palabra a una gran analista de la integración, Irene León, socióloga de Ecuador. Ella es especialista en alternativas a la globalización. Es parte de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Es una gran pensadora sobre el ALBA. El ALBA-TCP ha escrito varios libros al respecto. Nos acompañó en el evento de la Alternativa Social Mundial en Caracas el 18 y 19 de abril y, bueno, nos va a brindar su análisis y reflexión sobre este momento de la unidad latinoamericana frente a la geopolítica imperial. Adelante, Irene León. En primer lugar, quiero agradecer a Jorge Arras, secretario general de ALBA-TCP, por la convocatoria a pensar sobre el sentido histórico de la unidad como proyecto político y como camino necesario para esa libertad plena, pero también para pensarla como requisito estratégico ineludible para responder a la agresión imperialista de la que no solo Latinoamérica, sino el mundo entero está afectado. Es una convocatoria esencial por varios motivos, entre ellos porque coloca una línea de horizonte de futuro para un proyecto histórico de larga data interrelacionado con el equilibrio del universo planteado por Bolívar y más allá con perspectivas ancestrales de interdependencia y reprosidad que ahora, con los avances del capitalismo del siglo XXI, ganan mucho sentido. Además, el planteo mismo lleva en sí una ruptura con el proyecto sistémico del capitalismo del siglo XXI, que apunta a consumar su reposicionamiento con hegemonía de los poderes corporativos, los poderes fácticos que resultan de estos diseños de globalización y que para consumar el mercado total apuntan a todo lo contrario de la unión, apuntan a la disgregación de todo lo colectivo y del Estado. Ellos buscan la primacía completa de los actores privados y del individuo. A la vez, también, el otro corolario de este nuevo momento del capitalismo del siglo XXI se valida a través de una reorganización del mundo con las tecnologías digitales, la robótica, la inteligencia artificial, etc., que tal como están concebidas ahora, coadyudan a una organización societal con foco en el individualismo e, insisto, en la disgregación de todos los proyectos colectivos. Por eso mismo, aquí, en este tiempo y contexto, en este escenario regional y mundial, hay necesidad de una renovada propuesta convergente entre los procesos de cambio, con la acción de los movimientos y de las organizaciones políticas que también apuntan en ese sentido al cambio. Destaco la relevancia de este apelo a visualizar la unión, la unidad, en torno a un horizonte posible y necesario como es el que se llama de la integración latinoamericana y caribeña y del sur. Esto permite enfocar la unidad desde otra perspectiva. Hago un paréntesis para decir que en el entorno político de los últimos decenios, la unidad ha sido vista como un concepto anquilosado, como una palabra retórica, y que este nuevo enfoque es interesante porque nos permite enfocar, decía, la unidad, la unión, como un proceso y por ende como una dinámica multifacética, una dinámica viva e incluso no exenta de contradicciones. Y es un acierto hacer este planteo desde los escenarios de la integración, pues en muchos sentidos integración y unidad son casi sinónimos y como toda propuesta relacional implican proceso, construcción, creatividad. Implican altibajos, pero también victorias y muchos retos, máxima si en el caso de la integración soberana de estos tiempos ya llegó a postularse esta visión como una alternativa y como una alternativa en los escenarios de poder. Es decir, en esta parte del siglo XXI ya pasó de ser una aspiración, una reivindicación de los movimientos, de los partidos de izquierda, de los sectores politizados, pasó de ser una reivindicación para ser un audaz proyecto que disputa los sentidos de futuro incluso en los escenarios mundiales. Por eso, entre otros, que las propuestas de integración nuestras están en primera línea de la disputa que imponen las fuerzas del capital y del imperio. No olvidemos que con la restauración conservadora uno de los primeros frentes de arremetida fueron las instancias y los procesos de integración que ahora están en una fase de reposicionamiento. Entonces, la propuesta de integración regional soberana nuestra se plantea como una alternativa y es alternativa porque resultó de un proceso que colocó y coloca el cambio sistémico como proyecto. Resultó de unas intensivas luchas contra el neoliberalismo y el libre comercio que abrieron posibilidades de rupturas con el poder, abrieron vías para la desconexión del orden capitalista y sobre todo despejaron la posibilidad de refundar la región desde lo propio. La propuesta ALBA-TCP es una excelente síntesis de este proceso y de los planteos que Chávez y Fidel pudieron ordenar y sistematizar para arrojar esta propuesta de cambio sistémico inigualable en el mundo. Desde mi perspectiva, entonces, la integración vista así es el proyecto más significativo que la región haya logrado colocar en los escenarios de futuro. Y esto no sólo por la perspectiva estratégica de levantar una agenda común frente a los ámbitos de la globalización, sino también porque abre un abanico de posibilidades para el delineamiento de iniciativas geopolíticas, geoeconómicas y socioculturales adscritas a las configuraciones de un mundo multipolar en cuyo proceso la región latinoamericana y del Caribe es un eslabón muy relevante. Pero además de ese posicionamiento en el mundo, el elemento dorsal de la integración es la estructuración endógena, lo que Arriaza llama unión, ya Bolívar llamó un proceso de unión antes, pero es eso, es la estructuración endógena que está en juego para delinear el porvenir colectivo de las sociedades, de nuestras sociedades históricas que no sólo comporten geografía, sino comparten historia y futuro. Ningún argumento es más potente frente al imperialismo que una región unida que reconozca con orgullo su proyección histórica, sus capacidades e incluso sus grandes posibilidades de autosuficiencia, pues, como ya en los procesos de integración anteriores se indicó, la región latinoamericana y del Caribe está en plena capacidad de garantizar sostenibilidad y de distribución desde una perspectiva alternativa. Y esas son perspectivas de diversidad económica y productiva, como ya está consignado en las constituciones de varios países, en particular de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Desde enfoques de economía popular y solidaria también, desde los principios de economía para la vida que está interrelacionada a su vez con las nuevas propuestas de la economía feminista que merecerían ser analizadas más intensivamente en el marco de ALBA-TCP, por ejemplo, pues, como Chávez lo enunció, esta perspectiva es un camino. defino entonces a la integración para ver desde ahí la unidad como una herramienta estratégica indivisible del concepto de soberanía orientada a una construcción sociopolítica, económica, ecológica y cultural de la región. Y esto a través de la creación consensuada y participativa de propuestas de complementariedad, de cooperación, solidaridad e intercambio para fortalecer las capacidades endógenas y propiciar la consolidación de la región latinoamericana y del Caribe en un potente polo de multipolaridad, que sería su modo de estar en el mundo. Nuestra integración, unión, es un proyecto de futuro y no una simple alianza de países para vender productos o para competir en el mercado global. Es la mayor propuesta viable para la transición hacia otros modos de visualizar la región, hacia otros modos de ver la región en el mundo e incluso de cambiar el mundo, especialmente si logramos colocar América Latina como un polo de multipolaridad viable y que la propuesta de unión sería un buen camino. Esto sería la mejor manera de enfrentar, de luchar contra la unipolaridad imperialista. Unipolaridad que es cada vez más consustancial a las dinámicas de estas de recomposición del capitalismo del siglo XXI. Entonces, nos encontramos entre la posibilidad de oponer una alternativa, la de la unión para hacer un polo de multipolaridad que abra las vías para una transición sistémica o la de continuar en la línea del mundo unipolar. Para América Latina y el Caribe, si antes esta propuesta era relevante desde los enunciados de Bolívar y desde las perspectivas ancestrales como lo mencionaba al inicio, ahora es ineludible ante la recomposición del capitalismo que en el actual contexto, insisto, está ya liderado por los poderes fácticos globales tales como el capital financiero, las corporaciones transnacionales, los conglomerados tecnológicos mediáticos y el complejo industrial militar de Estados Unidos y la OTAN que bregan por instalarse como el poder omnímodo en la cúpula de lo mundial. Y de hecho ya operan así desde hace varias décadas en la que estos poderes intentan dictaminar las prioridades del quehacer mundial por encima de los estados, por encima de las instancias multilaterales y sobre todo por encima de la gente. Esto que hace poco se percibía todavía como parte de las teorías de la conspiración es una realidad que se evidencia a gritos cuando ya están sobre el escenario evidencias de que una corporación de corporaciones, un fondo de inversión está siendo considerada como la tercera potencia financiera del mundo. Refiero a BlackRock que aglutina un sinnúmero de corporaciones transnacionales, administra buena parte de los fondos de pensión del mundo, de la provisión energética, de operativos bursátiles, corporaciones alimentarias, farmacéuticas y un gran etcétera. Estos actores consolidados del sector privado son ahora potencia en el mundo y esto tenemos que considerar. Son actores influyentes en los escenarios donde se define todo, donde se define el cambio climático en el que están estos actores participando activamente como propios sectores privados, con sus entornos de ONGs y con la gran influencia que tienen en la mayoría de países que expresan su anuencia para colocar los membretes de capitalismo que se quieran. En el contexto, por ejemplo, están en los debates sobre el capitalismo verde y digital donde mi ejemplo guía BlackRock, al igual que otras corporaciones, han declarado al Estado como una instancia obsoleta. Los Estados ya son del pasado según ellos y prefieren crear formas de interlocución directa con los individuos. Todo esto contrario a cualquier noción de unión y de unidad. Son corporaciones que no quieren saber nada ni ninguna propuesta de procesos redistributivos ni colectivos y hablan cada vez más de un amor por la libertad. esa libertad de comercio y la libertad que ellos lo nombran en estos escenarios para negociar frente a frente individuo versus corporación o a lo mucho comunidad versus corporación como sucede por ejemplo cada vez más en la región amazónica y en otras regiones del mundo. sin la presencia ni de estados con vocación propia y menos aún de organizaciones sindicatos movimientos que obstaculicen cualquier iniciativa que ellos nombran como competitividad. Insisto ellos no quieren estados soberanos y menos aún ningún proceso de integración que obstaculice sus planes no quieren nada de eso. Me he extendido en esta descripción para enfatizar en la importancia de dimensionar con exactitud este momento histórico para cualquier iniciativa pero sobre todo para esto. Identificar y dimensionar con exactitud el momento histórico los contornos de esta recomposición del capitalismo y de sus poderes así como las orientaciones estratégicas que nuestros procesos de cambio y movimientos colocan para luchar contra esto. Pues mi interrogante es ¿no será que mientras declaramos que el capitalismo está muriendo y en plena crisis obviamos los factores que están propiciando su recomposición y en la que están muy empeñados? ¿Cómo se está articulando su nuevo modelo de acumulación? ¿Cómo ese nuevo modelo pautado por el poder de los conglomerados privados y las tecnologías digitales articula su proyecto hacia la región latinoamericana y el mundo? Estos mismos interrogantes los transpongo a la lectura del imperialismo pues de hace algún tiempo con estos factores que mencioné hasta en los propios entornos del establishment de Estados Unidos se ha llegado a colocar interrogantes como por ejemplo ¿quién gobierna este país? ¿el presidente que está en el poder o el complejo industrial militar? y es una pregunta cada vez más recurrente en el momento actual por ejemplo esto se ilustra al ver cómo el presidente Biden aporta a ojo cerrado con los elementos requeridos para la guerra infinita que es una dinámica de espiral de destrucción y reconstrucción en la que los comerciantes de materiales bélicos quieren sumergir al mundo entonces ¿cuál es la verdadera situación? ahí es una pregunta ineludible para pensar en nuestro proyecto y nos preguntamos con esa primacía lograda por el complejo industrial militar ¿cómo quedará el mundo bajo su libro? ahí hay un proyecto estratégico un actor de poder que brega por controlar el mundo incluso por encima de los otros poderes fácticos se trata de un poder global que ya ha desplazado al capital financiero como el número uno en su país sede Estados Unidos que cada vez más con estos cambios se evidencia más bien como sede corporativa y disputando su lugar de sede corporativa para estos poderes del capitalismo del siglo 21 y no necesariamente ya como la potencia que era antes así se trata de verdad de una fiera herida dando zarpazos o hablamos de un complejo industrial militar liderado por fuerzas del mercado con una clara hoja de ruta hablamos de un poder que ha ganado posiciones en el mundo que vende guerra eterna y varios modelos autoritarios que acompañan el diseño geoestratégico del mercado total el complejo industrial militar quiere convertir el mundo en un cuartel y desplazar el imaginario humano hacia la barbarie total y los otros poderes fácticos del capital financiero las corporaciones los complejos mediáticos comunicacionales etcétera muestran anuencia pues los parámetros de reconfiguración del capitalismo ahora sólo pueden darse con la instauración del autoritarismo global algunos dicen fascismo global y esto avanza a no ser que los pueblos se levanten en defensa del bien común de esa suprema felicidad que enunció Chávez de la defensa de la reproducción de la vida antes que la reproducción del capital que a estas alturas ya ha llegado a confrontar las nociones de capital vida o la vida o el capital de modo que la unidad de los pueblos alba la unión como proyecto estratégico geoestratégico diría incluso si conlleva una perspectiva una alternativa y esto felizmente está colocado en América Latina y el Caribe y tiene un avance ya con retos y desafíos para sostenerse la propuesta de Alba TCP como una iniciativa sistémica puede permitir la conducción no sólo de los movimientos de las organizaciones de los países que están en proceso de cambio sino de nuestras sociedades hacia valores de otra categoría como por ejemplo el afianzamiento de la declaratoria de la Latinoamérica y del Caribe como zona de paz que ya fue enunciada por la CELAC por Alba TCP en décadas anteriores no hay que olvidar por ejemplo que este tipo de anuncios de principios ya sirven como respaldo real y simbólico para las propuestas que nuestros países colocan en el mundo recientemente por ejemplo está el enunciado de Latinoamérica el plan proclama de Latinoamérica y el Caribe como zona de paz impidió que la región se vea involucrada en la guerra de Ucrania cuando los países latinoamericanos con este respaldo anunciaron que no está la región interesada en envolverse en esa economía de guerra desde esa mirada las instancias de integración del siglo veintiuno de América Latina y el Caribe con sus retos y ahí principalmente Alba TSP ya han colocado en la agenda de futuro una multiplicidad de visiones para potenciar otro modo de organizar la vida desde las complementaridades a través de los consensos lo que en tiempos de dominio del capital financiero constituyen planteamientos desafiantes a través de eso se ha armado por ejemplo ideas que son completamente contracorrientes que nos permitirían transitar hacia otro modo de organizar la economía también como se plantea en la nueva arquitectura financiera regional esto gana sentido decía ahora con las condiciones que impone el capitalismo en este momento donde el poder del sector privado es de tal magnitud que hasta las mismas instancias políticas y geopolíticas cercanas al capital expresan preocupación por la omnipresencia de ese poder que tiene como único fin la acumulación del capital en poquísimas manos cada vez más reducidas para mencionar algo instancias como las antimonopolio en Estados Unidos en el Congreso o instancias de la Unión Europea están mostrando preocupación están exhibiendo planes para ponerle un límite a ese gran poder a esa avalancha de los poderes fácticos del capital pues son esos sectores los que operan ahora como punta de lanza de la renovación del capitalismo y se consideran tan lejanas tan exentas de las legislaciones nacionales e internacionales que como sabemos están creando su propio orden su propio sistema privado no sólo para la resolución de controversias sino para los lineamientos de la vida en sociedad como estipulan en el en el sistema basado en reglas así estamos ante la disyuntiva en torno a la centralidad del interés colectivo sobre el interés privado la centralidad de una propuesta de unión frente a la disgregación de lo común como propone el capital es en ese sentido medular potenciar profundizar los enfoques y los sentidos de la integración o de la unión como propone Alba TCP ahora pues si esta ha sido propuesta hasta aquí como un modelo de acomodarse en el capitalismo sobre todo para los países del sur si se reinterpreta si se reconfigura desde otros principios como lo propone como propone Alba TCP esta puede ser una potente convocatoria hacia el futuro una potente convocatoria también para articular desde el sur una propuesta de futuro compartido y claro la integración y todas las propuestas de integración sobre todo este enfoque de integración antisistémica está en disputa y muy en una muy profunda disputa en la región latinoamericana y eso no es solo por las riquezas que América Latina posee desde el agua hasta el litio pasando por el hidrógeno limpio y otros sino porque ese proyecto es innovador porque lleva estos objetivos de cambio un cambio de visión hacia un mundo multipolar de economía diversa de percepción diversa con líneas que recogen las perspectivas de la vida por sobre el interés del capital como proviene esto desde nuestras visiones ancestrales pero también porque es la única postura posible para resistir a esta avalancha del llamado 1% del capital entonces por la importancia estratégica que tiene la integración tanto para el desarrollo indógeno como para la relación de la región con el mundo latinoamérica y el caribe que llegaron ya a plantear no solo un proyecto de integración sino esta gran arquitectura de la integración que anunció Chávez con mecanismos e iniciativas diversificados estos reflejan una capacidad una posibilidad para generar articulaciones democráticas en medio de estas circunstancias socioeconómicas y complejas donde la heterogeneidad de enfoques económicos y orientaciones políticas se presentan en el escenario de modo disperso y están requiriendo de estos principios principios de unidad de unidad de ideas de unidad de propuestas de unicidad de perspectivas y de alternativas en ese marco alba tcp que ya viene aportando desde su fundación con contenidos de fondo para una alternativa sistémica interrelacionada con la multipolaridad tiene un papel central pues felizmente gracias a esto y no a hacer como un terreno tan heterogéneo como otros gracias a esto está presente y está proponiendo resignificaciones estas resignificaciones permiten entre otros permitirían si se plantean incluso de modo más amplio hacer un construir un entorno compartido que siga focalizando en el bien común que busque actores que coinciden con distintos planteos y matices en estas perspectivas que coincidan en las propuestas de una nueva arquitectura financiera que coincidan en las propuestas de esta economía endógena que es posible y que es la única salida para nuestra región con esos principios y con esa capacidad de convocatoria renovada es posible continuar en esa disputa pues como sabemos ya lo dije la región la integración en la región es vulnerable ante estas relaciones de poder geoeconómico y político en este contexto donde las fuerzas del capital procuran el desvanecimiento de las instancias geopolíticas multilaterales y soberanas para propiciar sus alianzas de mercado en beneficio de los grandes conglomerados transnacionales entonces en síntesis América Latina y el Caribe han abierto un espacio para pensar esta perspectiva de integración con esta nueva visión de la unión desde una visión de soberanía en un contexto que llamaría de altísima intensidad histórica en el que están por un lado estas propuestas alternativas para cambiar las relaciones de delegamiento socioeconómico y geopolítico en el que vive la región y proponer procesos y cambios estructurales de largo alcance con horizontes incluso como los del socialismo del siglo XXI el buen vivir vivir bien que implica visiones de alternativa civilizatoria pero también en la región están muy presentes las fuerzas de este capitalismo radical que está sobre la mesa fuerzas que están articuladas a estos poderes fácticos globales a esta visión corporativa del capitalismo apátrida donde el capital es presentado como un polo apátrida de articulación de la sociedad donde también los actores del conservadurismo político local se articulan a estas estratagemas para evitar que se posicionen las alternativas entre esas la integración regional y que la versión de este capitalismo de mercado total gane territorios están en disputa no solamente los cuerpos de análisis de lo que sucede en la sociedad sino también las visiones sobre los resultados sobre los mecanismos los instrumentos para propiciar estas alternativas hacia una justicia geopolítica de soberanía hacia un mundo más justo en ese marco la unión que propone como concepto Alba TCP puede ser un instrumento muy importante para propiciar desde ya procesos organizativos y convocatorias en el momento es decir en el momento por ejemplo desde la unión se pueden propiciar escenarios para cuestionar las dinámicas de financiarización y de endeudamiento que aquejan no solo a los países sino también a las personas en este en este contexto vertiginoso de cambios en el que el capitalismo empuja ahora los pueblos podemos también con principios de unión llamar y tomar medidas políticas para movilizar desde el sur hacia iniciativas con resultados por ejemplo frente a la causa palestina es posible movilizar iniciativas que sí pueden hacer los pueblos como las campañas de boicot de productos israelíes o la desinversión en esos países que se puede realizar desde distintos polos así se pueden desarrollar estas perspectivas de unión para propiciar los cambios y también los pueblos podemos volver a unir nuestras voces así como sucedió a inicios de este siglo contra el libre comercio podemos volver a gestionar la unión para sancionar a los actores del capital que imponen medidas colectivas como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales que se imponen contra Venezuela Cuba y Nicaragua podemos prefigurar reacciones ante las corporaciones como la ExxonMobil por ejemplo que luego de certificar petróleo en el esequivo interrelacionó su propuesta hacia la declaratoria por parte de Estados Unidos de Venezuela como un peligro inusual y extraordinario para ese país podemos evidenciar estas realidades bajo criterios de unión en la diversidad como está sobre la mesa desde la propuesta de Bolívar hasta acá y movilizar una amplia gama de actores que no están satisfechos que no están bien con esta arremetida radical del capitalismo ahora bajo la denominación de libertario apropiándose conceptualmente de los conceptos de libertad entonces la unión como propuesta como concepto como iniciativa política es un recurso estratégico ahora aquí y ahora un recurso estratégico de gran valía para propiciar este camino hacia un cambio sistémico visualizando claro está la unión desde como un proceso en construcción no como un fin en sí solo sino como un proceso multifacético como un proceso como decía muchas veces complejo contradictorio pero que en los tiempos que vivimos tiene que ser construido y tiene que ser percibido como parte de la defensa de lo colectivo de la interdependencia de todo lo humano como defensa de la vida y no del capital como ha colocado la propuesta del capitalismo en el siglo XXI esa propuesta de mercado total a la que el mundo tiene que resistirse gracias muchas gracias Irene muy buena tu reflexión integral sobre nuestro proceso de unidad destaco allí ese empeño de Irene en como lo corporativo nos va disgregando nos va separando y va atentando contra lo colectivo y como ese empeño en ir hacia lo individual tiene un reflejo en todos los ámbitos de la sociedad por eso así como las redes sociales van aislando a los seres humanos también el imperialismo va aislando a los países para que no se junten para que no se unan y definitivamente es así además ver como un proceso vivo el proceso de unidad que no está exento de contradicciones de procesos dialécticos de avances de estancamientos de retrocesos creo que es sumamente válido verlo así pero además ver a nuestra integración como un proceso casi de transición hacia un nuevo mundo hacia una nueva estructuración sistémica como sólo esos polos de poder en nuestro caso el polo de poder latinoamericano puede generar el equilibrio en el mundo el equilibrio del universo como diría el libertador Simón Bolívar para que haya otra manera de entender y de organizarse la humanidad misma creo que es fundamental que esa integración soberana va fluyendo hacia una transformación sistémica como cuando se ataca al Estado bueno los procesos de unidad van diluyéndose también por eso hay que proteger la figura del Estado y que nuestro Estado retomen con fuerza y no se dejen sustituir por grandes conglomerados empresariales como decía Irene como Black Rock por ejemplo que tienen un poder superior al de muchas de las potencias de nuestro mundo las guerras y la acumulación el tema de quien gobierna en el mundo el complejo industrial militar tecnológico manejado por el mercado o son los pueblos los que deben gobernarse y allí entra nuestra ALBA como una alternativa entonces de verdadera digamos acento sistémico como desde la integración desde la unión con nuestra ALBA TCP podemos cambiar la realidad de nuestra América y ayudar a cambiar la realidad del mundo extraordinaria presentación de Irene León pero ahora vamos con querido amigo y profesor Pedro Sazones director de la Academia de Estudios Diplomáticos Venezolana Pedro Hual y que además ha estado al frente de procesos de unidad desde la propia ALBA TCP en sus inicios pero sobre todo en la UNASUR la Unión de Naciones Sudamericana estuvo en la Secretaría General representando a Venezuela pero fue parte de la construcción de la arquitectura de la UNASUR y sabemos que tiene un gran criterio geoestratégico también y nos va a dar muchas luces adelante Pedro Sazones bueno me toca exponer sobre un tema fundamental que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano que tiene que ver con los procesos sobre el concepto de la unión la unión como elemento fundamental desde el punto de vista político en primera instancia quisiera decir que la concepción central de la unión se debe re-dimensionar en términos de pensarla y conceptualizarla como una doctrina no es solamente un concepto aislado y cuando hablamos de doctrina estamos hablando de un conjunto de conceptos y de relaciones de definiciones y de identidades desde el punto de vista histórico entonces de tal manera que en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento de la República Bolivariana de Venezuela la doctrina de la unidad que se ha venido haciendo se ha venido en ese caso desde el pensamiento del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro se ha venido haciendo aportes conceptuales y hoy por hoy se concibe como un eje central en términos de la búsqueda de la política de lo que hemos llamado la política de la diplomacia de paz y esa doctrina tiene un fundamento central que es el pensamiento bolivariano es decir su fundamento histórico es el pensamiento del libertador es el pensamiento de la unidad de república es el pensamiento de la creación de la patria grande es el elemento central que caracterizó a todo el desarrollo del proceso independentista que va desde 1811 hasta la muerte del libertador de 1830 recordemos que el concepto de la unión de Bolívar es un concepto central para lograr la independencia no se hubiese podido alcanzar la independencia sin el concepto de la unión el concepto de la república era el elemento de la construcción de la unidad de la construcción de poder fuimos una gran potencia y se logra en un proceso de un recorrido que arrancó en la batalla de Carabobo y tuvo su cierre en la batalla de Ayacucho Carabobo nos llevó a Pichincha Pichincha nos llevó a Junín y Junín nos llevó a Ayacucho y es todo un hilo conductor dentro de un pensamiento de patria grande no había manera de derrotar el viejo colonialismo español si no había integración y de hecho así se logró fueron los ejércitos libertadores fueron los ejércitos que se fue conformando a lo largo de la historia se fue conformando en liderazgo de Bolívar en liderazgo del gran marical de Ayacucho en las victorias secuenciales por lo tanto hoy hablar de la unidad es hablar del pensamiento bolivariano eso nos conduce a otro elemento fundamental es decir que en la experiencia concreta de cómo hemos venido desde Venezuela desde el comandante Chávez y ahora el presidente Maduro es decir nosotros planteamos la necesidad de trascender más allá del pensamiento tradicional de la integración más allá de la integración netamente económica para pensar una unidad concreta concreta en una visión integral que cubra lo político que cubra lo económico que cubra lo social que cubra la seguridad y defensa y que en última instancia una unidad en términos de los problemas fundamentales de América Latina y el Caribe partimos de la noción que no es posible superar los problemas estructurales en términos de construir una base económica un desarrollo industrial propio construir la independencia y construir la soberanía en el campo ideológico en el campo del desarrollo industrial en el campo educativo si no se construye una plataforma de unidad entre los pueblos latinoamericanos en relación directa igualmente con la participación del pueblo como sujeto a la integración desde ese enfoque la integración la unidad en América Latina lamentablemente ha pasado por diferentes fases no se ha tenido la visión de mantenerla en el tiempo se ha destruido en momentos determinados y exactamente en la última etapa que empiezan otra vez las concepciones neoliberales a imponerse y la concepción neoliberal tiene un eje que es el eje de la desintegración y por lo tanto en esta etapa hemos visto dos fuerzas contrapuestas la fuerza de la desintegración representada en el viejo modelo neoliberal el modelo neoliberal por definición es integradora porque separa la totalidad separa la participación en la visión colectiva de nación separa la relación entre los países separa los conceptos de complementaridad y cooperación entre los países por lo tanto se ha venido imponiendo una corriente y la corriente evidentemente en la historia así lo encontramos los Estados Unidos una vez más juega un papel que rompe que incide en los países para acabar con los procesos de integración se cerró se congeló UNASUR se trató de cerrar la CELAT el ALBA ha venido resistiendo en ese proceso por lo tanto es una dinámica política y es una dinámica política en términos de una correlación de fuerza la necesidad de los movimientos de izquierda de los gobiernos de izquierda es fundamental para retomar el proceso de integración pero es una necesidad histórica ahora retomar los procesos de integración pasa por valorar lo alcanzado hay resultados en el proceso en el caso UNASUR por ejemplo independientemente que hoy UNASUR está viviendo un momento de desestructuración está congelado en el tiempo y ha congelado producto de las relaciones justamente políticas donde se ha venido imponiendo la concepción neoliberal pero hay logros importantes hay logros de una historia compartida hay logros importantes de una institucionalidad existente hay logros importantes en los consensos fundamentales en diferentes materias es decir que retomar hoy el camino de los procesos de unidad de la concepción amplia integral pasa por valorar lo alcanzado pasa por valorar la experiencia institucional y en este caso el ALBA está llamado a jugar un papel importante un papel articulador de un pensamiento político de avanzada de un pensamiento político antiimperialista de un pensamiento político de aprovechar las potencialidades y las propias capacidades de los países de un pensamiento de construcción propia en términos de los avances de la manera y de las construcciones conceptuales en esa dinámica en términos de valoración de lo logrado es importante construir una metodología de comparación de evaluación en cada uno de sus referencias ya sea en lo institucional ya sea en los consensos ya sea en los contenidos de política porque hay unos contenidos de política alcanzada que son importantes los contenidos de política por ejemplo en el consejo de defensa de UNASUR donde se avanzó la construcción de una doctrina de una doctrina de defensa en lo electoral se avanzó en una concepción de la preservación de la democracia de fortalecimiento de la democracia en lo energético se avanzó en transformar la energía como un vehículo importante y ahí vale la pena colocar algunos activos importantes en recordar a nuestro amigo y camarada siempre Alí Rodríguez Ará que Alí Rodríguez decía hay un elemento fundamental que tiene que ser un eje en los procesos de integración que tiene que ver con la visión soberana en los recursos naturales es decir la visión soberana en los recursos naturales en la necesidad de darle valor agregado procesos industriales desarrollo tecnológico y hoy esa afirmación y esa visión tiene una amplia vigencia sobre todo cuando los recursos naturales se han transformado en el centro de la disputa geopolítica a nivel mundial y Venezuela es poseedor de la gran potencial mundial en los petroleros en los gasíferos en la biodiversidad desde esa referencia y analizando en el marco geopolítico mundial de un marco geopolítico que es un marco geopolítico en transición un marco geopolítico en disputa disputa de dos fuerzas o de varias fuerzas a la vez una fuerza que trata de imponer el viejo mundo unipolar de imponer las viejas hegemonías que se niegan de punto de vista de la acción de la realidad concreta aceptar que hay otro mundo en proceso hay otros bloques de poder hay otras hay otras referencias en términos de la relación con los países pero ese viejo mundo unipolar cuyo eje fundamental tiene que ver con la estrategia de guerra y el mundo multipolar en nacimiento un mundo multipolar que aspiramos que sea un mundo multipolar donde se coloque otra vez el derecho internacional como fundamento central un mundo multipolar sobre el respeto de los países un mundo multipolar que respete las diferencias la convivencia pacífica de los pueblos un mundo multipolar para la humanidad para la paz en esa referencia entre el viejo mundo unipolar que se niega a ceder frente a las nuevas realidades en términos de los BRIT en términos de Rusia en términos de China en términos de países como Venezuela que concibe y desarrolla una nueva filosofía de la diplomacia de paz en esa referencia no hay manera de influir en ese mundo en conformación si no hay unidad si no hay el encuentro entre los países de sus capacidades eso quiere decir que dividido no vamos a poder incidir en la nueva conformación del mundo es decir es pasar de ser objeto a pasar a ser sujeto político internacional pero pasar a ser sujeto político internacional pasa por construir bloques de poder y el bloque de poder los bloques de poder se construyen desde la unidad desde el encuentro de los pueblos desde el encuentro de los países desde el encuentro de las naciones por lo tanto ese es el gran reto histórico es decir es el dilema otra vez de 1830 el dilema de la muerte del libertador una vez que desaparece físicamente el libertador toda aquella conformación de poder de la gran Colombia desapareció y nos conformamos en pequeñas repúblicas entonces la historia en esa visión circular parece que nos enfrenta otra vez a ese dilema o nos unimos o no tenemos capacidad de influir en este mundo en conformación es decir pasaremos a ser solamente un espacio territorial subsidiario sin capacidad de influir en las transformaciones en las aendas por lo tanto ese es el reto y dentro de ese reto fundamental evidentemente que el ALBA evidentemente que el fortalecimiento de la CELAP evidentemente que retomar a UNASUR es un papel estratégico así lo definió el comandante Chávez y así lo ha delineado nuestro presidente Nicolás Maduro extraordinario Pedro Sazones no esperamos menos querido profesor la unidad como doctrina ya no solo como proceso como objetivo sino como doctrina que nace por supuesto en el caso de nuestra América de la doctrina del libertador Simón Bolívar de la vía hacia la independencia fíjense como ver y por eso el libertador la puso sobre la mesa desde el día uno no solo vamos a independizar un país Venezuela sino para ser verdaderamente independientes debemos unirnos las repúblicas independientes para alcanzar la verdadera autonomía la verdadera independencia es una unidad integral es una unidad integral como lo dice Pedro Sazones y por supuesto el neoliberalismo en la disputa como nos va desintegrando ahí coincide con Irene León como estos procesos de corporaciones neoliberales nos van disgregando mientras que nuestra unión une desde los pueblos y hacia todos los ámbitos de la sociedad el análisis que hace de la UNASUR como una gran apuesta como quizás el mecanismo de integración en este caso sudamericana que más evolucionó en menos tiempo con una institucionalidad funcional útil que incluso llegó a temas tan profundos como la soberanía energética o como la soberanía en materia de defensa en lo militar donde ante la diversidad lo que hubo fue unidad gobiernos como el de Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez de acuerdo en cuáles eran los criterios para avanzar en la integración en materia de defensa o de energía definitivamente la UNASUR fue y será un elemento de integración contrahegemónico y por eso fue atacado y por eso ha sido congelado por el imperialismo en primer lugar pero bueno esperamos verlo surgir pronto como nuestra América Latina caribeña sus recursos naturales son garantía de independencia y como solamente unidos podemos influir geopolíticamente geoestratégicamente en el mundo que está surgiendo si no nos unimos realmente si no avanzamos en nuestro proceso de integración desde el ALBA TCP y hacia la CELAC tendremos lamentablemente un mundo multipolar donde no somos ni siquiera un polo a la vista con influencia así que la necesidad de generar nuestro bloque de no volver a pasar y a quedarnos en el dilema sino de avanzar hacia la unidad y por supuesto con el espíritu del ALBA TCP de por medio muchas gracias profesor Pedro Sazone y vamos a darle la palabra ahora al profesor Félix Valdés García desde Cuba él es bueno un investigador connotado en el Instituto de Filosofía de La Habana pero se especializa sobre todo en el Caribe en la identidad caribeña en sus digamos personalidades políticas y procesos de liberación también escuchemos al profesor Félix Valdés bueno en primer lugar quiero agradecer la organización de este seminario la unidad americana frente a la geopolítica imperial y a sus organizadores a Nerlini a su moderador bueno Jorge Arreaza que nos estarán acompañando y otros investigadores estudiosos de estos temas en nuestro continente por supuesto que el tema de la geopolítica imperial desde la dominación colonial capitalista luego del imperialismo que tiene los mismos apetitos voraces y el tema de la unidad latinoamericana como coraza de protección a esta situación será el tema que nos convoca es el tema que nos convoca yo lo quisiera hacer un poco teniendo la mirada puesta en las islas del Caribe es decir Cuba el Caribe y es por eso que bueno si me gustaría comenzar hablando mencionando un escritor y político dominicano al depuesto presidente Juan Bosch quien escribió con cierta urgencia un libro estando ya en España y dominicana habiendo recibido la invasión norteamericana escribió un libro que se llama de Cristóbal Colón a Fidel Castro el Caribe frontera imperial y para este autor para este escritor cuentista político expresidente de dominicana era impostergable argumentar cómo este espacio desde el mismísimo inicio de la ocupación europea en 1492 hasta hoy de lo cual él era víctima era un área marcada por los apetitos de la dominación colonial capitalista y en particular por el imperialismo norteamericano en la actualidad es que con la llegada de las naves de Cristóbal Colón los invasores se adjudicaron los nuevos territorios insulares creyéndose estar en las indias y se lo adjudicaban para Castilla y León para los reyes católicos Isabel y Fernando eran territorios ocupados para la cristiandad como escribía Cristóbal Colón en sus apuntes en sus bitácoras más tarde llegaron los amigos jurados de la dominación española llegaron a este espacio y se urdió la leyenda negra vinieron otros imperios europeos hasta aquí quienes plantaron pica es decir el espacio arahuaco que ya estaba deshecho fue aún más balcanizado desmenuzado y hecho jirones las islas se desconectaron y se desconocieron unas de otras España las abandonó y entonces empezó a tener a sus enemigos en la mismísima casa a las puertas a las narices de las posesiones americanas Jorge Mañach un profesor de filosofía de la universidad de La Habana entre 1940 y 1960 preocupado por el tema de las fronteras políticas y culturales es decir el tema de las fronteras afirmó que el arco insular era como un brazo que se alza para separar a un mundo cultural lingüístico de otro mundo para distinguir a la América que es nuestra de la América anglosajona es decir eso significa el Caribe Mañach era amigo de Pedro Albizu Campos de sus días de estudios en Harvard era un profundo estudioso de José Martí de él existe esa formidable biografía Martí el apóstol y sabía de los fueros independentistas de los boricuas y de los intentos que hubo por lograr una confederación antillana es decir una confederación antillana fue un proyecto que era como una especie de escudo protector de las islas mayores que permitía es decir promovido a finales del siglo XIX segunda mitad del siglo XIX por Ramón Emeterio Betance por Eugenio María de Hostos por José Martí Gregorio Luperón y otros políticos e intelectuales caribeños se trataba de la integración de las islas antillanas sobre todo las mayores España de las islas mayores es decir Cuba República Dominicana Puerto Rico y con ellos lo que pretendían era garantizar el fin de la dominación colonial española y enfrentar al pujante imperialismo norteamericano que ya en este tiempo acechaba como diría Martí como tigre espantado del fogonazo pero que vuelve de noche al lugar de la presa y no se le oye venir porque viene con zarpas de terciopelo decía Martí en los días en que el intelectual cubano Jorge Mañach pretendía impartir su curso en Río Piedras en 1961 también se ensayaba en este espacio en el espacio insular en el espacio caribeño otro gran proyecto integrador el de las West Indies Federation que fue un truncado intento por aunar a las islas anglófonas que estaban pretendiendo la independencia de la costa británica y que existió como como federación de 1958 a 1962 y que cobró por ejemplo mucha energía intelectual de un político y estudioso Eric Williams quien fuera después presidente de la de Trinidad y Tobago es decir el espacio insular que era la matriz que había sido la matriz desde la cual se ramificó la dominación española al resto de América es decir fueron los primeros años de llegada y de difusión de los españoles por el resto del continente siempre fue objeto de disputa fue un espacio deseado no por las incalculables riquezas minerales ni las grandes capacidades productivas y de mercado que este espacio tiene sino por el lugar que ocupan por el espacio físico estratégico es decir por su geografía así fue como a partir del 42 llegaron España Francia Inglaterra Holanda incluso llegó Alemania Suecia para fijar la cadena productiva capitalista que se caracterizó por los repartimientos las encomiendas el sistema de flota la esclavización de africanos subsaharianos y el modelo de plantación agrícolas todos ellos como engranaje de un sistema de extracción de riquezas que permitía el enriquecimiento de las metrópolis en calculado negocio fueron a parar a las arcas europeas el oro el azúcar el cacao el café el tabaco el petróleo luego la bauxita las islas son hoy son hoy plantaciones también son especies de plantaciones pero plantaciones para el ocio el crucero la playa el sol música servicios al turista es decir un espacio dúctil para ser utilizado justamente y generar riquezas pero riquezas que se consumen fuera es decir solamente el uso del espacio tal y como fuera la plantación agrícola los ingleses los franceses plantaron sus fábricas de azúcar trajeron la mano de obra esclava trajeron la tecnología pero el azúcar se consumía fuera de las islas cuatro siglos después del comienzo de la invasión europea la geopolítica imperial se intensificó y con la energía y la sangre esclava se puso a andar lo que se denominó la revolución industrial o las revoluciones industriales a partir de la década del 70 del siglo XIX la India Oceanía y partes de Asia fueron escamoteadas África fue desmenuzada por los imperios europeos en 1885 la dividieron a su gusto mientras los británicos consolidaron su poder y se extendieron por el mundo con gran potencia es decir empezamos empezaba a vivirse en el mundo otro reordenamiento digamos que colonial imperial en América fueron los Estados Unidos desprendidos de Inglaterra desde 1823 lanzaron su doctrina Monroe también más tarde la del destino manifiesto el gran garrote vino el corolario Roosevelt la doctrina Truman hasta digamos el buen vecino porque ellos como dijera Simón Bolívar se creyeron estar destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad los Estados Unidos en este hemisferio ya se habían extendido hacia el oeste de su región habían masacrado a los indios en sus tierras a México le arrebataron más del 50% de su territorio compraron la Alaska a los rusos y comenzó un gran auge industrial de las comunicaciones con excedentes de capital de productos de finanzas y se necesitaba de espacio para la realización y para garantizar la inequívoca fórmula de dinero mercancía dinero incrementados las materias primas estarían seguras si se obtienen más al sur ellos quisieron consolidar el dominio económico y monetario y monetario en el hemisferio y por eso se organizó a finales de los años 80 del siglo XIX la conferencia internacional panamericana y luego la conferencia monetaria a la cual asistieron por ejemplo José Martín no obstante le faltaba precisar el borde costero es decir su límite fronterizo con las islas con el espacio con la la cuenca del caribe como ellos le dicen y la seguridad nacional norteamericana la seguridad del imperio del norte pasaba por asegurarse este territorio acuoso valiéndose de las nuevas estrategias de comunicación de dominación es decir no para establecer su dominio colonial al estilo del siglo XV XVI sino para dominar económica políticamente manejar los destinos de estas nuevas repúblicas garantizar el abasto de carbón para sus barcos hacerse de rutas de puertos seguros etcétera y en este caso los estrechos de mar es decir lo que caracteriza al arco insular dividido por estrecho de mar por ponientes se hicieron estratégicos y así fue como el cabo de San Nicolás en Haití el paso de la Mona Vieques la existencia de la república dominicana de Haití de Cuba de Puerto Rico fueron espacios para los cuales estuvo claro para los Estados Unidos que necesitaban ser controlados y sometidos por supuesto que 1898 ese año ya fue el puntillazo ya se fue la consolidación de un nuevo tiempo en las relaciones entre los Estados Unidos y todo lo que viene al sur pasando por el Caribe Cuba y Puerto Rico las Filipinas fueron en este año el escenario de la primera guerra imperialista y así se le considera Estados Unidos entró en la guerra de Cuba frente a España en París se firmó un tratado y Cuba fue ocupada por cuatro años mientras Puerto Rico desde entonces ha jugado diferentes denominaciones pero denominaciones de la dependencia Haití y República Dominicana más tarde fueron ocupadas es decir 15 años después 1916 1915 después de iniciado este siglo XX hay un escritor norteamericano Mark Twain muy conocido muy conocido muy relevante para las letras anglófonas y en general muy traducido al mundo entero quien considera que a partir de ese tiempo él se consideró se hizo antiimperialista y se hizo antiimperialista al conocer sobre la guerra en Filipinas y las vergonzosas consecuencias que esta guerra estaba trayendo al mundo ante los ojos de todos unas masacres que costó la vida de más de un millón de filipinos él se declaró Mark Twain se declaró un encendido antiimperialista dice él y empezó a militar el antiimperialismo no quiso más dice él que el águila norteamericana volara sobre el pacífico ni que el símbolo del poder norteamericano pusiera sus garras en cualquier otra tierra del mundo las masacres humanas en Filipinas ya habían provocado demasiado escosor no obstante tenemos su contrario Roger Kipling un escritor de origen hindú que escribió para el jubileo de la reina de Inglaterra en 1899 un poema que tituló La carga del hombre blanco y nada más ofensivo que su verso cuando él dice llevad la carga del hombre blanco para servir a las necesidades de los cautivos para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes los recién conquistados filipinos son pueblos descontentos dice Kipling mitad demonios y mitad niños es decir los filipinos son demonios y niños este escritor de origen hindú y para eso cabe muy bien ese refrán que dice que no hay peor astilla que la del mismo palo escribió con falaz desprecio sobre los pueblos colonizados de colores no blancos digamos como lo era el suyo propio y repitió su estrofa llevad la carga del hombre blanco para esclavizar dominar para dominar a desagradecidos para andar por caminos por donde nunca andaréis y contemplad la pereza y la ignorancia salvaje decía Kipling le dejó a la reina no un poema fue una oda fue un canto al imperialismo inglés al imperialismo norteamericano que destrozaba filipinas escribió un elogio al vilipendio al menosprecio que está repleto de escaldo y de soberbia inhumana llegó un escandaloso poema dedicado a la maldad con el 98 se sellaba entonces un tiempo y se abría otro se abría el tiempo del dominio americano en nuestra américa el de la hegemonía yanke en el hemisferio Mark Twain este escritor norteamericano antes mencionado quien no fuera premio nobel de literatura como si fue Kipling en 1909 en 1909 dijo que José Martí fue el primer pensador de un pensamiento antiimperialista en América Latina tal y como habían sido Francisco de Miranda o Simón Bolívar después quien deseara ver formar en América la más grande nación del mundo menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria como dijera sostuvo José Martí sostuvo casi siete décadas después que los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se aparten de los Estados Unidos es decir esto estuvo claro para José Martí por eso Twain dice afirma esto que está diciendo en su tiempo Martí comprendió la algo a misión histórica de lograr la independencia de las últimas colonias de España en el continente es decir Puerto Rico y la isla de Cuba y dice que las tres islas las tres islas mayores del Caribe en lo esencial de su independencia en la aspiración del porvenir se tienden los brazos por sobre los mares y se estrechan ante el mundo como tres tajos de un mismo corazón sangriento como tres guardianes de la América cordial y verdadera y son estas islas las que sobrepujarán al fin a la América codiciosa es decir para Martí el lugar que ocuparían las islas la independencia de España de las islas como protectoras de la América sin dudas él decía en el fiel de las Américas están las Antillas que serían si esclavas mero pontón de la guerra de una república imperial contra el mundo celoso superior que se prepara ya para negar el poder y si son libres serían en el continente la garantía del equilibrio de la independencia para la América española que aún está amenazada es decir Martí tenía total certeza de que con la posesión por parte de Estados Unidos de las islas del Caribe este imperio se abriría contra las potencias del orbe por el dominio del mundo y entonces por eso afirmaba se llegará muy alto por la nobleza del fin o se caerá muy bajo por no haber sabido comprenderlo es un mundo lo que estamos equilibrando no son dos islas las que vamos a libertar eso decía con mucha claridad José Martín y fue muy lúcido fue muy lúcido el apóstol de la independencia cubana con respecto a la amenaza imperial de los Estados Unidos claro otro igual que él otro antillano muy digno Antenor Firman haitiano diplomático escritor antropólogo estuvo advertido de la misma situación y es por eso que Martí lo quiso conocer en Washington en 1891 en ocasión de la conferencia en finales de los 80 es decir con la conferencia panamericana en la conferencia monetaria lo quiso conocer no pudo tener acceso hacia él por eso Ramón Emeterio Betances le dijo que lo fuera a ver acá boitiano antes de llegar a Cuba que era cuando ya él estaba preparado para emprender lo que él denomina la guerra generosa y breve de independencia de Cuba y Firmin era ese intelectual ese político que con gran dignidad había rechazado los intentos de Estados Unidos por apoderarse del mole de San Nicolás y había desecho los argumentos de los ilustres científicos de la sociedad antropológica de París en los años 80 es decir 15 10 años antes cuando ellos quisieron demostrar la inferioridad del negro que fue o que era uno de los argumentos ideológicos fundamentales escrimidos para justificar el desmembramiento de África indudablemente demostrar la incapacidad del negro de ser un argumento válido para la posición prepotente imperial y Martí sabía de ello tanto que cuando Martí muere en dos ríos en su talega se considera que llevaba resúmenes del libro principal de Antenor Firmin los seguidores de Gauvin quienes a todas todas buscaban datos científicos para demostrar la inferioridad racial del negro del no europeo recibieron una respuesta con Firmin en un libro de más de casi 500 páginas que tituló La igualdad de las razas humanas un libro donde desmontaba tiraba por el piso todos esos supuestos argumentos científicos que avalaban la superioridad blanca sobre la inferioridad negra es decir esa ideología racista que servía justificaba esos apetitos imperiales y que no hay que ir muy lejos unos años más tarde ese encumbramiento de la raza de la supuesta existencia de una raza aria fue muy caro para el mundo europeo mismo porque fue el nervio principal del fascismo alemán como habíamos dicho la fortaleza y el cabo que separaba Haití de las costas de Cuba no pudo ser tomado por los Estados Unidos como base naval y como base carbonera pero tanto fue la advertencia tan clara fue la advertencia de unos y otros es decir de Antenor Firman como de José Martí de la amenaza imperial que luego de la ocupación de Cuba y de sumarle a la constitución cubana una enmienda la vergonzosa enmienda Platt se estableció entonces se creó porque era el objetivo de la dominación imperial la base naval de Guantánamo más otras bases estaciones carboneras en la isla de Cuba que garantizarían precisamente el dominio marítimo de los Estados Unidos bueno como hemos dicho para Martí la independencia de Cuba y Puerto Rico era garantía para las Américas Cuba no podía equivocarse decía él en su misión histórica y es por eso que en su último escrito a su amigo Manuel Mercado justamente la noche antes de salir al día siguiente al combate y morir de una bala enemiga dijo ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y que caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América frase que nos ha quedado dicha repetida y que sin embargo hoy mortifica como ver tanta batalla perdida en nuestros mundos cuando Estados Unidos se gasta se gana diariamente un inmerecido blandón en la guerra cultural y simbólica que nos acosa es decir de donde vemos tantas personas cautivas de la dominación norteamericana mientras que para Martín lo dice es ya estoy en peligro de dar mi vida y ha sido tratar de impedir con la independencia de Cuba que se extiendan que caigan sobre América los Estados Unidos por supuesto que estamos hablando de 1898 el inicio del siglo XX la fortificación del capitalismo nueva etapa en el desarrollo del capitalismo capitalismo que no cabe en sus extensiones territoriales la era del imperialismo el periodo del nuevo imperialismo la entrada o bueno la prepotencia inglesa en todo el continente africano los alemanes tratando de luchar su espacio en el mundo colonial que si estaba de acuerdo Bismarck o Guillermo II no pero toda esta situación hizo que los Marx quien había escrito el capital y sus seguidores muchos marxistas por sumar como diría una marxista norteamericana fundamentalmente militantes y teóricos del partido mayor que existía en Europa en ese tiempo la socialdemocracia alemana tuvieron como objeto de análisis también este nuevo periodo es decir que está pasando en el desarrollo del capitalismo que cosa que nueva etapa o que etapa estamos viviendo y es por eso que John Hobson había escrito o escribió un texto en 1902 que denominó imperialismo un estudio o que Hilferdin o otro teórico miembro es decir partidario que participaba en la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia austriaca escribió el capital financiero digo escribió sí el capital financiero en 1910 Rosa Luxemburgo la valiente mujer que enfrentó a todo el machismo toda la tradición patriarcal dentro del partido socialdemócrata alemán se dedicó después de muchos desaguisados que tuvo en su vida individual a escribir y es que trató de escribir dice ella lo que Marx no había llegado a decir y escribió un título un texto denominado la acumulación del capital que se conoce en 1913 luego bueno otros teóricos como Buharin o el propio Lenin escribió resultados de todos estos debates y de los a los cuales él conoció muy bien y fueron de su interés escribió un texto que se ha traducido al español como el imperialismo fase superior del capitalismo en 1916 publicado en el 17 eso además de otros con tertulios militantes del partido socialdemócrata alemán como Henry Keylor Wilshire Henry Bryce Ford Paul Range etcétera que hicieron objeto de sus análisis de sus debates en este período sobre este nuevo período del desarrollo imperial caracterizado por Lenin por la concentración del capital los grandes los elevados resultados de la producción de bienes el vertiginoso crecimiento del capital financiero el crecimiento sin límites de la exportación el auge de los monopolios y la salida del capital a la arena internacional a la dominación de los espacios fuera de estos grandes poderes imperiales es decir que este tema no escapó a los debates ni al análisis crítico de esta es decir esta fase del capitalismo ni la amenaza que ello significaba en la vida práctica en el comportamiento político de un partido como los socialdemócratas alemanes y en particular es destacable aquí la labor el trabajo de Rosa Luxemburgo de Vladimir y Lich Lenin sobre este tema sobre el análisis teórico de este de este problema no obstante hay que contar con el oportunismo con los cómodos lugares que ya comenzaron a tener quienes se les consideran revisionistas de Marx que habían sido los herederos directos del legado teórico de Carlos Marx es decir Bernstein Weber Kautsky quienes seducidos por la participación en el parlamento no quisieron ver como Rosa Luxemburgo o como Lenin lo que significaba sobrepasar los límites fronterizos de los modernos estados-nación hacia lo que era el mundo colonial porque según Rosa se duplicarían los padecimientos y vendría la guerra cosa que no fue incierto si llegó la primera guerra mundial justo por estas causas es decir que para ellos no se trataba tampoco de un debate académico sino de altercados prácticos políticos y Rosa peleó con los líderes del partido socialdemócrata alemán y esto la criticaron hasta la saciedad incluso se burlaron de ella como mujer y como teórica por sus sagaces criterios fueron duros en el congreso en los congresos de 1909 1912 incluso la sancionaron sin embargo Rosa Luxemburgo estaba clara que Inglaterra blandía el látigo y colmaba de enfermedades en la India que se deshacía en África cuestionó el caso Marruecos la entrada de Alemania en Marruecos y decía que se debía al desarrollo interno del militarismo alemán y al ansia alemana de tener un poderío mundial sin embargo no había una sola palabra acerca de los habitantes naturales de las colonias decía Rosa no hay una palabra acerca de sus derechos de su interés y de su sufrimiento por causa de la política internacional no se habla decía Rosa Luxemburgo de la espléndida política colonial de Inglaterra entrecomillados ni se mencionan las periódicas hambres y la difusión de la fiebre tifoidea en la India no se habla del exterminio de los aborígenes australianos de los latigazos con cuero de hipopótamo que se dan en las espaldas al felá egipcio la primera guerra mundial llegó como para confirmar todo lo que todo lo que ellos vaticinaban y la participación de Alemania fue para la socialdemocracia alemana para Rosa Luxemburgo y para Lenin un descalabro definitorio la guerra fue el modo de ejercer esta política que ellos criticaban en nuestra América como hemos dicho la amenaza imperialista antes y después del 98 ha sido real y por eso es que han aparecido en diferentes tiempos diferentes mecanismos de integración como alternativas políticas y económicas también de protección cultural como alternativas que han sido pensadas y ensayadas practicadas no siempre logradas no logradas con todo su con todo lo que en ellos se ha puesto desde Bolívar hasta hoy pero si han sido armaduras podrían ser consideradas como corazas de protección posible ante estos apetitos incontenibles desde la colonia hasta los tiempos actuales ante la barbarie y el desmantelamiento de las sociedades nuestro americanas y esto es el motivo de nuestra conversa yo agradezco mucho haberme permitido decir estas cosas mirando el mundo desde el Caribe desde estos espacios insulares que como ningún otro está en la primera línea de la amenaza imperial y que hoy es vigencia muchas gracias a Alba a Alba TCP a Petro Caribe a todos estos intentos por enfrentar por desafiar el orden al cual estamos supuestamente impuestos muchas gracias muchas gracias profesor Valdés García muy importante para sobre todo los países de nuestra América Latina entender al Caribe sus procesos propios de liberación de dominación que no hacen más que unirnos como un cuerpo completo nuestra América Latina y Caribeña que podemos descartar aquella tesis de que una cosa es la América Latina y otra cosa es el Caribe por una frontera lingüística y de otros elementos que podemos ir identificando pero por el contrario somos víctimas hemos sido víctimas de la dominación colonial víctimas de los nuevos imperialismos y estamos juntos en esta batalla entender como Latinoamérica y el Caribe es una gran coraza de protección nos decía el profesor Valdés como hubo entre la disputa de la América anglosajona y nuestra América allí José Martí le da ese hermoso nombre de nuestra América también procesos de disputa y confrontación como se trató de avanzar hacia una confederación antillana con Cuba con Puerto Rico con la República Dominicana las Antillas Mayores allí dispuestas a confederarse pero no fue posible pero como incluso los países anglos del Caribe trataron de hacer su federación de las Indias Orientales West Indies Federation y tampoco hubo éxito pero allí están los intentos y esos países hoy se encuentran se abrazan en el Alba TCP por ejemplo y vamos avanzando hacia nuestra propia unión que será una confederación que lo que tenga el día de mañana el proyecto del Libertador en la CELAC constituido desde los pueblos eso es lo de menos lo importante es ir avanzando como incluso hoy las riquezas de nuestro Caribe se constituyen en ese territorio pero son aprovechadas afuera el turismo la distracción los casinos incluso algunos elementos culturales se pueden desarrollar en el territorio pero la ganancia la riqueza se termina yendo hacia el exterior el carácter antiimperialista de Mark Twain por ejemplo fue una de las expresiones y narrativas más claras que el profesor Valdés nos ofreció y como en la medida decía Martí en que los pueblos para que los pueblos sean más libres y prósperos será en la misma medida en que se alejan de los Estados Unidos creo que allí Martí tenía una precisión muy importante que nos pone en este momento histórico y como desde la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América países de nuestra América latina y nuestra América caribeña unidos podemos ir forjando esta alternativa muchas gracias estimado compañero Valdés García y vamos ahora con un hermano de la vida le conozco desde hace muchos años Sergio Rodríguez Galstein él es investigador experto en muchos temas de geopolítica de relaciones internacionales es investigador de un instituto naciente en Venezuela el Instituto Pueblos que va a desarrollar el pensamiento original y además es un experto en integración latinoamericana y también en la China ancestral y su rol geopolítico en el mundo pero él se concentra en esta oportunidad de nuestra América y queremos ver cómo es la aproximación de Sergio Rodríguez a la ALBA TCP y a los procesos de integración latinoamericanos y caribeños adelante Sergio muchas gracias por la invitación gracias a la Secretaría General del ALBA por organizar este evento e invitarme a participar a partir del tema propuesto he preparado una ponencia que se llama propuesta de futuro para América el ALBA propuesta de futuro para América Latina y el Caribe hablar del ALBA obliga a hacer un análisis retrospectivo que nos dé las pautas del surgimiento de esta propuesta entonces me voy a tomar un tiempo y con el permiso de los organizadores voy a regresar un poco en la historia para entender el contexto histórico en que se desarrollaron las luchas de Bolívar para estudiar su legado que hoy tiene presencia porque arropado van las ideas de Bolívar es que nosotros podemos construir hoy una alternativa al neoliberalismo la historia de nuestra América independiente la historia de la vida de nuestros pueblos de nuestros países como países independientes del colonialismo español portugués británico francés la historia de la lucha de nuestros pueblos independientes es la historia de la confrontación entre dos ideas nacimos como países independientes en el mar de una confrontación de dos ideas la idea monroista y la idea bolivariana james monro diseñó una política exterior para eeuu que en primera instancia se proponía alejar en interés propio a los europeos de américa no se metan en el proceso de expansión que nosotros tenemos ni en esta región del mundo que es una región destinada por dios para ser dominada por eeuu de ahí viene la política del destino manifiesto a esta idea de monro que expuso en diciembre del año 1823 en un discurso ante el congreso de eeuu bolívar responde casi de inmediato se vivía un momento de culminación de las luchas de independencia y en 1824 dos días antes de la batalla de ayacucho hizo un llamamiento para que los pueblos para que los países independientes nos reuniéramos en panamá en un congreso donde se iban a sentar las bases de la unidad latinoamericana la base de la unidad de los nuevos países independientes entonces estas dos ideas la idea de eeuu la idea de monro y la idea de bolívar entran en pugna eeuu empieza a construir su idea de integración cual es la idea de integración de eeuu la idea para americana que se sustentaba en una integración en la que supuestamente eeuu iba a estar junto a nosotros de igual a igual a esta idea se opone la idea bolivariana que plantea que los países del sur del río bravo los países latinoamericanos y lo que después llamó martí nuestra américa que son los países de américa latina y del caribe debíamos construir nuestra propia identidad nuestro propio proceso de integración esta contradicción entre la idea de eeuu la idea por americana la idea de monro y nuestra idea la latinoamericana y caribeña la de nuestra américa como la llamó martí aún hoy no está resuelta la idea bolivariana quedó detenida en el tiempo después de la muerte del libertador en el año 1830 y parecía que había quedado totalmente derrotada y que ya no podía tener espacio en nuestro continente esta idea que supone que los latinoamericanos y caribeños de todas las latitudes debemos estar unidos parecía desaparecida en el proyecto de futuro para nuestra región sin embargo ya en el siglo XIX incluso en parte del siglo XX hubo intentos de prolongar la idea de Bolívar tal vez construir un alba en aquel momento sin Estados Unidos en el año 1847 48 se hicieron dos congresos en Santiago en Chile y en Lima y otro en 1864 también en Perú en los que participaron representantes de diversos países que se reunieron para no dejar morir la idea bolivariana retomar el ideal de unidad y aquí voy a mencionar a algunas de las personas que se destacaron en esa época el chileno Francisco Bilbao el uruguayo José Enrique Rodó los argentinos Juan Bautista Alberti Juan Manuel de Rosa y Felipe Varela el puertorriqueño José María de Hostos el hondureño Francisco Morazán el colombiano José María Torres Caicedo y José Martí el apóstol de la independencia de Cuba ya en esa época había hombres y mujeres en nuestro continente que estaban hablando de la alba no se llamaba alba pero existía un plan elaborado al respecto en Centroamérica por ejemplo un hondureño que vivía en Guatemala José Cecilio del Valle elaboró un documento que en el punto 8 planteaba un plan económico decía textualmente que se tomasen las medidas y se formase el tratado general de comercio de todos los estados de América distinguiendo siempre con protección más liberar el giro recíproco de unos con otros y procurando la creación y fomento de la marina que necesita una parte del globo separada por mares de las otras estas palabras se ven reflejadas hoy en la propuesta de la alba en varias latitudes se hicieron intentos para dar continuidad al ideal bolivariano a esta lucha de nuestros pueblos el ideal bolivariano le significó a nuestros pueblos la intervención permanente de Estados Unidos en este ámbito se ha movido América Latina y el Caribe durante casi 200 años y la idea de Bolívar la idea de la unidad latinoamericana esa idea que nos mueve ahora permanecía completamente sumergida completamente apagada los pueblos latinoamericanos no teníamos opciones la primera gran opción de libertad que todavía hoy subsiste fue la revolución cubana que triunfó el primero de enero de 1959 trajo América Latina a nuestro continente una opción distinta y dos décadas después en 1979 triunfó la revolución popular sandinista que hizo también su aporte en ese sentido ¿por qué es importante saber todo esto? ¿por qué es importante que sepamos todos que la historia de nuestros pueblos no nació ahora? no está empezando ahora nosotros somos herederos de una tradición de 200 años de lucha de tratar de mantener en alto las banderas de Bolívar la última década del siglo pasado que va del año 1990 al 2000 tras el fin del mundo bipolar y la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista fue una década de caos se trataba de buscar qué mundo íbamos a tener cómo se iba a ordenar y cómo se iba a organizar el mundo y no había una idea clara la mayor parte de los pueblos queríamos que hubiera mayor equidad una institucionalidad internacional más democrática una redistribución más justa del ingreso que desapareciera ese modelo consumista depredador de nuestro planeta que hubiera una mayor equidad de la distribución de los recursos que se pudieran utilizar los recursos ya que no iba a haber más guerras que se utilizaran los recursos para la agricultura para el desarrollo científico para la salud para la educación sin embargo eso no ocurrió y los pueblos de América Latina y del Caribe entendimos que debíamos organizarnos que debíamos organizarnos de manera distinta porque lo que había ocurrido durante el siglo XIX lo que ocurrió durante toda la mayor parte del siglo XX no había dado resultados positivos para la libertad y la felicidad de nuestros pueblos bajo la idea de lucha contra el terrorismo tras el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos reestructuró su aparato militar en nuestro continente y en el mundo así finalizó el siglo XX y así comenzó el siglo XXI pero antes de concluir ese siglo XX en Caracas se dio una campanada en diciembre del año 98 en las elecciones populares el pueblo venezolano decidió que esto debía cambiar y eligió al comandante Hugo Chávez como presidente de la República de Venezuela el presidente llegó al poder el presidente Chávez llegó al poder en un país que siendo el quinto mayor productor de petróleo del mundo tenía 51% de pobreza y 20% de pobreza extrema tenía 1.200.000 analfabetos tenía 1.400.000 niños que no podían entrar a la escuela porque sus padres no podían pagarla un país donde la madre veía morir a sus hijos porque no tenían atención de salud un país cuyo petróleo iba absolutamente todo hacia el norte ni una gota de petróleo hacia el sur no teníamos ningún convenio petróleo con los países de América del Sur entonces el presidente Chávez se dio a la tarea de cambiar una estructura injusta y empezar a recuperar el sueño bolivariano el proyecto bolivariano que había quedado truncado en 1830 cuando el libertador murió y empezamos a acercarnos a los pueblos hicimos la campaña de alfabetización y en el año 2004 fuimos declarados territorio libre de alfabetismo por la UNESCO en el año 2003 logramos la incorporación de todos los niños a la escuela redujimos la pobreza a 33% y la pobreza extrema a 9% todavía es alta pero seguiremos bajándola con todos los programas sociales de empleo que el gobierno está implementando y lo más importante nos empezamos a hacer libre en materia petrolera hicimos un gran esfuerzo el propio presidente Chávez hizo un gran esfuerzo para hacer renacer la OPEP visitó uno por uno a todos los líderes de los países productores de petróleo y logró que se hiciera después de casi 20 años una nueva cumbre de la OPEP en Caracas y eso evidentemente no le gustó al imperio no le gustaba que siendo el amo del mundo no pudiera sentar las bases y marcar las pautas del comportamiento de nuestros países y entonces a partir de eso entendíamos que teníamos la energía y que la energía podía y debía ser un instrumento de liberación un instrumento para la independencia de nuestros pueblos hablamos de energía no es solo petróleo porque nuestro continente tiene la mayor reserva de petróleo del mundo pero también tiene las mayores reservas de gas las de agua y las mayores reservas de oxígeno en el Amazonas entendíamos que teníamos que proteger eso entendíamos que teníamos que poner eso al servicio de los pueblos entendimos que el camino de la libertad el camino de la liberación ya no es de la independencia política que logramos al comienzo del siglo XIX sino el de la independencia económica que debíamos lograr para ser verdaderamente libres se basaba en que nuestros recursos estuvieran puestos al servicio no solo de nuestro pueblo sino que de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe y los pueblos de América Latina por su parte también comenzaron a tener sus propios procesos de toma de conciencia y de emancipación y así vinieron uno detrás de otro gobiernos populares en varios países de la región que comenzaron a desarrollar procesos progresistas democráticos y así empezamos a establecer vínculos empezamos a conocernos más empezamos a entender que nuestras necesidades eran las mismas intentando entender que teníamos economías complementarias lo que a uno le faltaba el otro lo tenía y lo que tenía el otro le faltaba el tercero y que si nosotros logramos establecer un comercio justo entre nuestros pueblos íbamos a ampliar ese espacio de la libertad y poco a poco se fueron sumando otros países con gobiernos que tal vez tienen un mayor o menor grado de relación con el imperio pero que finalmente son gobiernos a los que las fuerzas de la necesidad la crisis que agobia al mundo los ha llevado al acercamiento con sus pares de América Latina y el Caribe hoy la crisis no se expresa en un solo aspecto sino que ya es múltiple es energética alimentaria es monetaria de manera que se va configurando como una crisis total que además no afecta a un único país en un área determinada del planeta sino que ya se pueden esbozar elementos de una crisis que pudiera transformarse en una crisis estructural del sistema capitalista he intentado hacer un esbozo de lo que ocurre en el mundo de lo que está pasando en América Latina de lo que ocurría en nuestros pueblos las conclusiones que podemos sacar nos van dando elementos de por qué construir la ALBA porque se han ido creando condiciones para reanudar el proyecto de Bolívar y no solo de Bolívar también el proyecto de nuestros padres fundadores de nuestra nacionalidad latinoamericana y caribeña nuestra americana como la llamó Martín como veía Bolívar el futuro de nuestra América esto es lo que dijo en 1814 cito es menester que la fuerza de nuestra nación sea capaz de resistir como suceso a las agresiones que puede intentar la ambición europea y este coloso de poder que debe ponerse aquel otro coloso no puede formarse sino de la reunión de toda la América Meridional bajo un mismo cuerpo de nación para que un solo gobierno central pueda aplicar sus grandes recursos a un solo fin que es el de resistir con todos ellos las tentativas exteriores en tanto que posteriormente multiplicándose la multua cooperación de todos ellos nos elevará a la cumbre del poder y la prosperidad fin de la cita después en 1815 escribió la carta de Jamaica cito es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación con un solo vínculo que elige sus partes entre sí con el todo ya que tiene un origen una ley una costumbre y una religión debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase las siguientes estados que hayan de formarse fin de la cita y en 1818 dijo Bolívar cito cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia o que circunstancias más favorables nos permitieran comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano que formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas la América así unida si el cielo nos concede de este deseado voto podría llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas esas comunicaciones más fuertes y esas relaciones más estrechas que Bolívar esperaba se crearan al finalizar la guerra son los que hoy existen en la alba él no pudo dedicarse plenamente a ese objetivo porque las ambiciones mezquinas de las oligarquías pudieron más en nuestras naciones recién independizadas Bolívar en 1815 en la carta de Jamaica nos enseñaba que porque somos diferentes somos fuertes que nos han enseñado las escuelas en la sociedad que se nos ha enseñado nos han dicho que somos débiles porque somos diferentes la verdad es que ser diferente nos hace más fuertes decíamos que somos un continente con gigantescas reservas de agua de gas y de petróleo teníamos tierra para dar alimento a todo el mundo si se sembrara pero necesitamos recursos financieros para ello necesitamos cooperación la cooperación huérfana si no tiene otros ingredientes si no tiene un sentido humanitario y de respeto a la soberanía de los pueblos carece de valor porque la cooperación no se puede transformar en un instrumento colonial en un instrumento de dominación en un moderno instrumento de dominación nuestra cooperación la cooperación en el marco de la ALBA se debe sustentar en la solidaridad la solidaridad tiene que ver con que la cooperación sea incondicional la cooperación no puede imponerse el que tiene recursos los puede ofrecer a quien no los tiene pero la decisión sobre recibirla dónde recibirla y para qué recibirla la tiene que tomar el receptor no podemos decirle a un país hermano te voy a ayudar a construir una escuela pero yo decido dónde la construyo eso no se llama cooperación eso se llama intervención la cooperación la ALBA la deciden los países miembros de común acuerdo sin imposiciones porque actuamos en un plano de equidad y de complementariedad esta hace que la cooperación no haya donantes agresivos y receptores pasivos sino que en la ALBA la complementariedad hace que cada quien aporte de acuerdo lo que puede todos debemos ser participantes por igual otro principio de la ALBA es el de la soberanía cada acción que se haga en el marco de la ALBA tiene que partir del irrestricto respeto a la soberanía de cada país una condición sine qua non para que se pueda participar en la ALBA otro principio es el de la participación equitativa los que están en el ALBA quiero repetirlo no son receptores de cooperación o donantes de cooperación son participantes todos miembros de la ALBA estos son los principios que rigen la ALBA esto es lo distinto que queremos construir apropiándonos nuevamente del proyecto bolivariano ¿qué somos hoy? ¿qué es la ALBA? hoy somos ya 10 países tenemos casi 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y tenemos más de 50 millones de habitantes eso somos ya no somos pequeños hoy somos una alianza de 2 millones y medio de kilómetros cuadrados estamos en el Caribe estamos en las entrañas de los Andes en Sudamérica estamos en el Caribe hablamos inglés y hablamos castellano estamos en el corazón de Centroamérica y estamos en el norte de Sudamérica hablamos aymara quecho guaraní castellano e inglés y sin embargo nos entendemos muy bien a pesar de que hablamos todo ese idioma y pronto vamos a hablar otros la ALBA es una realidad que tiene que llegar a ser mejor tiene que mejorar cada día es un proyecto que no está totalmente escrito es un nuevo proyecto que nadie está haciendo en particular es un proyecto que están construyendo nuestros pueblos somos una conjunción de organizaciones sociales y partidos de gobiernos y gobiernos no podemos estar separados separados debemos unirnos en torno a la idea bolivariana y obtener resultados una de las características que debería tener la ALBA es que debe ser de construcción colectiva aquí nadie tiene la verdad absoluta nadie sabe cómo se iba a dar nadie sabía cómo se iba a organizar el movimiento social entonces la creatividad la gran sabiduría de nuestros pueblos es la que tenemos que poner en función de construir esta obra que debe ser de todos hace apenas 20 años nació esto y nadie sabía cómo iba a ser surgió de las ideas de Fidel y Chávez y así empezó a materializarse el renacimiento del ideal bolivariano hecho realidad con la ALBA por la mera convicción de que tenemos que estar unidos estamos mostrando que es posible pero tiene que ser con la participación de todos tiene que ser con una participación consciente de cada uno de nosotros creando pensando aportando en el camino de nuestra segunda independencia ese es el objetivo del ALBA muchas gracias por invitarme muchas gracias Sergio Rodríguez es la reivindicación de la unión bolivariana hoy expresada en el ALBA TCP pero queda más allá como lo ha dicho el propio Sergio del ALBA parte Sergio como partimos nosotros de la disputa y la confrontación entre el monrooismo de esa doctrina monroo de 1823 y la respuesta inmediata del libertador Simón Bolívar cuando convoca al Congreso Anficiónico de Panamá y se desarrolla esa tesis unitaria esa doctrina diría Pedro Sazone de unidad de nuestra América Latina y Caribeña es una disputa no resuelta tal como lo dice Sergio pero que en momentos de dificultades han estado allí las voluntades incluso en el siglo XIX hacía Sergio referencia a varias iniciativas unionistas que se dieron en la América del Sur entre grandes pensadores intelectuales y políticos que no tuvieron éxito que se enfrentaron al panamericanismo de los Estados Unidos con esa falsa igualdad y esa falsa unidad que trataron de construir y que deriva pues en la OEA en la Organización de Estados Americanos y todo lo que hemos visto y como en la década de los 90 se nota de una manera y se palpa de una manera tan absoluta el caos que resurge pues la propuesta bolivariana a finales de esa década con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez y de allí viene la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América con los principios que Sergio desarrollaba de cooperación de solidaridad de complementariedad y con el espíritu bolivariano presente y una cooperación que ha de ser una cooperación cooperación nos decía Sergio incondicional no una cooperación condicionante que te resuelvo alguna situación o te aporto algunos recursos pero a cambio de que tú tomas una política económica o un destino político particular no es una cooperación para la liberación eso es el ALBA TCP las dimensiones del ALBA su poder y bueno muchísimas gracias a Sergio Rodríguez vamos a escuchar ahora como última ponencia de este seminario de la unidad latinoamericana frente a la geopolítica imperial a la profesora Mireia Bolet ella es licenciada y experta en letras en educación de la universidad Simón Rodríguez experta en Simón Rodríguez y sus ideas y en este momento sabemos que nos va a hacer una presentación sobre las nuevas tecnologías y en la unidad latinoamericana adelante profesora un saludo a los pueblos integrantes del ALBA TCP particularmente a su secretario ejecutivo el doctor Jorge Arreaza la digamos la ocasión en la cual estoy participando el título que quiero desarrollar es la universidad latinoamericana y caribeña ante la inteligencia artificial general como proyecto de dominación globalista actual ¿verdad? y lo queremos ver desde la psicopolítica el propósito del trabajo es generar una narrativa contra hegemónica que evidencie algunas características de lo que representa para la unión latinoamericana y caribeña el proyecto actual de dominación globalizador a través de la difusión y empleo de contenidos a través de la inteligencia artificial generativa la inteligencia artificial generativa es un campo de la inteligencia artificial que se centra en la creación de sistemas capaces de generar contenido imitando el proceso creativo humano pasa por dos procesos un proceso en el cual ¿verdad? se producen contenidos y un proceso que prácticamente mucha gente desconoce que hay un proceso de redes neuronales adversariales y que compiten entre sí tanto la que hace los contenidos como la que supervisa los contenidos que se emiten evidentemente ante esta realidad nosotros y nosotras podemos pensar ¿verdad? que los contenidos son manipulados particularmente cuando se habla de esta red adversarial se piensa solo en imágenes es decir se dice no esta red es para para poder determinar la calidad de cuando alguien pide una imagen y pide un gato por ejemplo no le salga un perro pero nosotros sabemos que nada esto es inocente que todo es intencional que todo está planeado ¿verdad? entonces esto no lo van a dejar al azar y por supuesto estamos ante una realidad en la cual la inteligencia artificial generativa y su uso como dice y realmente va a ser así y lamentablemente a lo mejor lo veremos a futuro quizás aun cuando no mantenemos una digamos una postura binaria de bueno o malo creemos que la inteligencia artificial también puede dar aportes sobre todo en el área educativa y yo soy profesora de posgrado y hemos visto pues las posibilidades que tienen sin embargo ¿verdad? hemos también sido testigos de algunas situaciones que se están presentando cuando la inteligencia artificial generativa da respuestas que no corresponden a lo que realmente debería responder y los creadores de estos sistemas ¿verdad? dicen hablan de alucinaciones por supuesto siempre se trata de representar a la inteligencia artificial generativa con imágenes que recuerdan al humano pero debemos saber que eso no es humano o sea que realmente eso es una máquina como cualquier máquina a la cual uno le pregunta cosas y ellos lo que han recogido a través de internet lo procesan y nos dan la respuesta entonces ellos cuando se equivocan hablan de alucinaciones la alucinación es un proceso eminentemente humano también hablan de la empatía y realmente ellos son empáticos hasta la parte cognitiva porque nunca van a llegar a la parte emocional por eso sus textos son textos planos textos lineales ¿verdad? pero volviendo a lo de la evaluación del contenido nos van a declarar porque es como una situación que no está explícita que este oculto mecanismo donde se le imprimen seguramente una concepción política ideológica hay sesgos de interés hay estereotipos las falsas informaciones que como les dije ellos lo denominan alucinaciones como podríamos decir cuando vemos un tweet y decimos que hay un fact new es una cualidad ya lo dije absolutamente humana pero este mecanismo le permite a la inteligencia artificial generativa crear realidades y crear personas y personajes el peligro es que por ejemplo las orientaciones pueden cambiar percepciones políticos ideológicas incluso pueden sustituir las orientaciones que le pudiera hacer un partido político y por supuesto hay una intencionalidad de dominación cultural con relación al método que estamos hablando que nos acompaña en este tránsito en el trabajo estamos empleando algunas categorías provenientes de la psicopolítica como técnica ¿verdad? psicológica que se usa para manipular seducir e influir en las emociones creencias y comportamientos de las poblaciones con el fin de lograr objetivos políticos ideológicos teóricamente en cuanto a la psicopolítica nos apoyamos en los libros en los análisis realizados por el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han cuando se refiere a cómo la tecnología con empleo masivo por parte de la población mundial afecta a la sociedad Byung-Chul Han trabaja la idea del cansancio y hace un retrato digamos muy objetivo pero muy preciso de lo que significan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que podían ser twitter facebook tiktor etcétera porque crean adiciones la gente ya se queda pegada en la máquina y nosotros lo vemos a diario cuando se nos presentan fotos por ejemplo de una familia sentada comiendo y todo el mundo viendo el celular o sea prácticamente hay una interrupción de la comunicación humana vemos también cuando este filósofo no solamente habla de la sociedad del cansancio sino nos habla también del enjambre es decir las abejas para quien trabajan trabajan en solitario trabajan de manera individual y ya sabemos para quien trabaja y él habla del enjambre en la era digital como un proceso digamos como una metáfora pues de este tipo de comportamiento donde las personas trabajan para sí mismas se convierten en sus propios jefes y por lo tanto eso anula la posibilidad de una protesta la posibilidad de una lucha de clase porque la persona se acostumbra no a vivir en colectivo sino a vivir en soledad habla también de lo que es la pseudo libertad particularmente cuando hablamos de inteligencia artificial generativa vemos que prácticamente todo viene hecho o sea uno le pregunta si está bien enredactado un prom y es capaz de hacer hasta una tesis de grado es capaz de hacer una investigación completa te hace una carta te hace una invitación es decir que ofrece muchas posibilidades pero que es lo que va al lado de esa facilidad entre comillas que te está ofreciendo te está ofreciendo libertad en el tiempo ciertamente yo soy educadora y sé que de repente cuando tenía que elaborar un programa me costaba mucho tiempo muchas lecturas o sea tenía un tránsito bastante largo y que ahora con colocar lo que ellos llaman PRON que es la instrucción en menos de cinco minutos me devuelve el programa completo con la evaluación la biografía la bibliografía etcétera ¿no? bueno esa es la realidad que estamos viviendo ¿no? y digamos que las formas como nos relacionamos están influenciadas por estas nuevas tecnologías entonces bajo ese esquema ¿cómo hacemos nosotros y nosotras para promocionar la unidad? cuando hablamos de la unidad latinoamericana y caribeña estamos viendo en estos momentos pues que gobiernos no progresistas particularmente atacan a tres países como es Venezuela Cuba y Nicaragua ¿verdad? que son como el foco de atención porque quizás allí es donde hay mayor posibilidad de rebeldía mayor posibilidad de rebelarse ¿no? de defender la soberanía entonces también nos apoyamos ¿verdad? para este trabajo que estamos desarrollando en los principios del ALBA TCP que en el ámbito cultural y educativo apuestan a la unión desde una mirada estructural que implica la colaboración la solidaridad y la acción conjunta entre diversos grupos humanos étnicos culturales y geográficos que han sido digamos elementos históricamente unidos y que hoy con dolor nos toca ver que esa unidad a la cual estamos apostando está intervenida intervenida porque vemos por ejemplo los ataques que se le hacen a la inmigración venezolana que es muy triste por supuesto o sea bajo esas condiciones tendríamos que pensar en a qué tipo de unidad nosotros estamos apostando bajo estas condiciones ¿qué vamos a hacer cuando ese tipo digamos que se está creando mucha gente incluso habla de que los muchachos los niños los jóvenes han adoptado una postura que está modificando el esqueleto humano porque es tanto lo que están haciendo a través del uso de celulares o a través del uso de la computadora que ya hay como una conformación distinta del cuerpo humano pero aparte de eso lo que nos interesa a nosotros trabajar porque así como ellos tienen una ideología política nosotros también tenemos la nuestra que es distinta o sea nosotros no apostamos a ese ser humano si queremos deshumanizado nosotros apostamos a la solidaridad que nos caracteriza en la región nosotros apostamos a esa sensación que nos da la unidad a ese afecto que tenemos entre los seres humanos porque hoy cuando yo les decía anteriormente que hay gobiernos adversos y que realmente atentan contra la unidad pero el llegar al pueblo llegar a la base poblacional es bien bien importante porque es ahí donde nosotros podemos estar la nueva sociedad o sea trabajar para el futuro bueno y es así que desde la fortaleza que para la región latinoamericana y caribeña representa la ALBA TPC TCP es necesario que desde nuestro lugar de enunciación se generen discursos y políticas a favor de la unión nuestra americana y digamos que desde ese espacio o desde ese espacio de enunciación se construyan esas narrativas contrahegemónicas que lleven un contenido en resistencia y a la ofensiva por ejemplo nosotros podemos emplear lo que le sirve a ellos de base para culturizar para penetrar en la mente y hacer cambiar digamos perspectivas posiciones nosotros también nos da la posibilidad de introducir nuestros propios contenidos entonces creo que nosotros tenemos una gran oportunidad allí porque ya no son si nosotros nos ponemos a elaborar contenido los estamos neutralizando y también estamos imponiéndonos nuestros yo los invito y las invito por ejemplo hacer un ejercicio que ya lo hice y lo probé yo coloqué dígame quién es Mireia Bolet y me dijo no la tengo en la base de datos no sé quién es escribí más abajo en uno de estos modelos escribo Mireia Bolet profesor etcétera etcétera y fue agregando rasgos de mi propia vida pues la siguiente pregunta fue quién es Mireia Bolet me devolvió todo lo que yo había escrito entonces eso en lugar de ser una debilidad es una fortaleza porque si nosotros elaboramos nuestros propios contenidos estamos haciendo lo que debemos hacer bueno muchas gracias por la oportunidad de expresar en verdad la digamos lo que ha sido objeto de preocupación durante un tiempo más o menos largo de hecho nosotras desde la universidad Simón Rodríguez bueno yo como profesora creé el año pasado un chat a través de de whatsapp que lo llamamos colaboradores o competidores profesores y profesoras ante la nueva era de la inteligencia artificial tenemos más de 300 personas que con las cuales interaccionamos y pertenecen incluso a diferentes países es decir es un chat que se volvió internacional incluimos a alguien y ese alguien fue incluyendo a otro y así cuando vinimos a ver teníamos de verdad un whatsapp internacional entonces yo creo que si cada uno desde su mirada desde su visión aporta podemos lograr grandes cosas gracias bueno así ha sido esta primera edición del seminario de unidad latinoamericana versus la geopolítica imperial ahí tenemos nosotros reflexiones aproximaciones muy valiosas de estos compañeros y compañeras que han brindado sus luces en este primer seminario que debe ser el primero de muchos que debe sí generar una publicación y que debe además llamar a que ubiquemos en nuestros países a ustedes queridos trabajadores trabajadoras del mundo de la diplomacia las relaciones internacionales y quienes estén sintonizando este seminario bueno vamos a ubicar a esos expertos sabios que quieren aportar y este es un espacio abierto el del ALBA TCP como también en alianza con el Instituto Pueblos que es un instituto para el pensamiento original que surge desde Venezuela para los países de nuestra América Latina y Caribeña y para el mundo pero es precisamente eso como vamos nosotros construyendo ese polo latinoamericano de poder como retomamos al libertador Simón Bolívar aquellas generaciones a Fidel Castro y Hugo Chávez que le dieron vida al ALBA TCP con un objetivo estratégico no era el ALBA TCP en sí misma sino como desde el ALBA desde los países de la alianza bolivariana podemos ayudar a consolidar la unidad de nuestra América Latina y Caribeña y ese gran polo de poder para enfrentar y ganar la disputa que dejemos de estar en disputa en nuestro continente que así ha sido desde nuestro nacimiento y que sean los pueblos latinoamericanos y caribeños los que tomen las riendas de su presente de su futuro y alcancen la liberación en este nuevo mundo multipolar muchas gracias esperamos que haya sido de utilidad y esperamos sus reflexiones y nos vemos muy pronto en la próxima edición del seminario de unidad latinoamericana frente a la geopolítica imperial de unidad latinoamericana y nos vemos en la próxima edición de unidad latinoamericana